¡Muy bien! Hola, amigos hoy en el video Cinema combeira un segundo bike una ACE quanto es la qué Hero son's high selling que son's. 厚 second es Bajaj que es una gran names es en indian market por esta marca realmente con realizar la Bajaj Then Gage Son Gustavo Si, si se ha contado Bajaj Pulsar 125 por mi video. 又 test right video. No he dikha hai. Tó aap níche description me jau kar wo videos dek sektetä. Tó chal ye video start karte hai. Subse pahle bata ki. In duren bikes me kis kis tarah ke models anate hain. Bajajaf 125 me saif 2 models avilivel hai. Eik to hai aapka disc variant wala. Jiska axorum kiemat 66,000 ke kareeib hai. Ismei aapko saif aaghe ki taraf eek single disc mil jata hai. La otra variante es el drum break en la variante En la otra variante es el drum break en la variante La variante es el drum break en la variante Ahora hablaremos de Hero Glamour Entonces, básicamente tenemos tres tipos de modelos Una de modelos es el Glamour I3S En la variante hay dos variantes Una es el front disc break en la variante La variante es el Glamour I3S Entonces, vamos a ver en la variante de I3S y el Glamour I3S y el Bajaj Pulsar 125% Entonces, vamos a ver en la variante El중 de la clase Bajaj Pulsar 125 y Hero Glamar para que las diferencias son heros antes de la mención de la bolsa Hero Glamar I3S, en un 124.7 cc carburator engine. Conけ方面, el máximo 11.4 bhp at the rate de 7500 rpm y el máximo torque 11 Nm at the rate de 6500 rpm en este carro en este carro en este carro en este carro si hablamos sobre el bajaj pulser de 125 en este carro en este carro de 124.4 cc de carburator engine con el máximo power 11.8 bhp de 8500 rpm y el máximo torque de 11 Nm de 6500 rpm en el bajaj pulser de 125 en este carro en este carro un glamar 3s en el bajaj pulser de 125 en este carro y el bajaj pulser de 125 en este carro en este carro en este carro y el mismo y el tubellas pulser de 125 en este carro la puerta que el arrona, de la cara y tiene 2.000 o치�os morales de esta y en esta mano de la mano un cartón de la mano de todo. En la mano de bolsar de la mano de la mano, lo insiste como, xtranas 테 miauas ira más éxito. Si hablamos de la mano de la mano, con todos los tanitos en los chiles hay una opción. Podemos para que el disco y el drum. No. Y en la mano de la mano. en la laigena leandra el peso de 3 la hija de los pulser para 125 el pesas y el glamour de lo que el resto de la el Fuel Tank de la Granada la Safe de la Granada de la Granada y elоту y el glamour de la Granada de la Granada y el 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 la la el y el pulso de 125 tiene 140 kg y el pulso de 125 tiene un poco de peso por el pulso de mejor handling y control con glamour i3s en instrument cluster en bazaje en digital instrument cluster y en hero glamour i3s en analog instrument cluster y digital instrument cluster en red light en dos bikes en halogen y en rear y en todo en technical specification ahora vamos a hablar quiénes gárdia en hero glamour en mucho tiempo y en market se ha hecho un nuevo gárdia que hay en market y y y y y ahora vamos a hablar y y y y y y y y y